¿Qué onda, barrio? Les habla su compa El Morro con otro corridito acá con carrilla. Para todos esos compas que canto, cuanto y cuanto le echaban carrilla a Juan Carlos Osorio, nuevo director técnico de la selección mexicana, nada que no sirve, nada que es colombiano, se va a dejar perder y no sé qué. Y ahora hasta los comentaristas todos, ¡ay, qué bien, Osorio! Yo siempre dije que era bien bueno y no sé qué. Pues por lo que sea, ¿verdad? Pero de todos modos, ¡viva México! Y viva el señor Osorio, ¿eh? ¡Échale, muchachos! ¡Con su compa El Morro! Yo siempre supe que Osorio era un buen entrenador, nada más lo acarrillaba para hacerla de emoción. Ahora resulta que todos, ¡sí, sí! Apoyaban al señor. Todos los comentaristas, esos que ahorita le aplauden, antes no me lo bajaban, de que podía ser un fraude, que porque no es mexicano, íbamos a valer mucho. Ahora lleva dos partidos, frente a nuestra selección, y toda la gente piensa, México será campeón. Este director sí es bueno, por así lo demostró. Por así, ¿verdad? Este es bueno, siempre lo dije, siempre lo supe. Al Salvador le ganamos, la neta que estuvo fácil, con Honduras batallamos, pero pudimos ganarles, con esos grandes golazos, para sellar bien la tarde. Ya sé que les falta mucho, que apenas van empezando, pero nadie nos critiquen, porque estamos celebrando. ¡Viva México, señores! ¡Viva Osorio y sus muchachos! ¡Viva México!